¡Adiós! 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 ¡Bacato! ¡Edós! ¡Suscríbete! ¡Canada, por favor! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Noslie! Buenas noches. 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 en general, un poco de que no se siente la vida. Esta es la gente que nos déjue. Estas sonidas sonidas no hay ni niña. Estas sonidas 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 con un granito. No hay ni nada. No hay ni nada. No hay ni nada. No hay ni nada. el saludo Pugia a ser tu tele,notic ingresa tu te la queres al-eleke, je t'o queres le noras, je t'arribu moncena a ser la quédera ná, queres al-eleke, mencets ingresa te la queres al-eleke, a queres, la queres de estas atreveras, niνα niña, de eso no. No se vean, niña que me fie de eso. Y a la plaza nos nos dedica. Minas la rito, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!